En realidad si le hemos batallado por muchos años por la falta de agua, en ocasiones hay veces que nos quedamos días sin agua y tenemos que esperar todos los barrios hasta tres, una semana que nos toque agua. Gracias a este pozo ya nos vamos a beneficiar todas las familias de esta localidad, pues ya teniendo agua creo que ya todos los días y pues invito a todos los vecinos de esta localidad a que hoy que tengamos agua la cuidemos, porque en realidad hemos batallado mucho por el agua, años, años que hemos batallado por el agua y pues hay que cuidar el agua. ¡Suscríbete al canal!